De la sierra morena, sierrito lindo, viernes para abajo, un par de hoyitos negros, sierrito lindo, dejo trabando. De la sierra morena, sierrito lindo, viernes para abajo, un par de hoyitos negros, sierrito lindo, dejo trabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Es el luna que tiene sierrito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, sierrito lindo que a mí me toca. Es el luna que tiene sierrito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, sierrito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Ay, 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 canta y no llores. Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, sierrito lindo, los corazones.